Andar, me la tengo que rifar Por las calles voy a andar He vendido en soledad Esto me va a matar Yo soy original Nada me va a cambiar Yo tengo que ganar Yo tengo que ganar Oye tú que sabes de cárcel o de calles Hablan por hablar sin saber de los detalles Desde chaval no me la ha tenido que rifar Esta vida esta cabrón me ha convertido en criminal Vienen por amor pero amor aquí no existe Me ves con la sonrisa pero adentro estoy bien triste Sin culpar a nadie homie este es mi destino Con mi churro y mi vino alterado yo camino Eso esta cabrón estoy perdiendo la razón Y volando como halcón pa evitar este bajón Ahogado en el alcohol esta pudriendo mi riñón Bien drogado y tomado pa entumbir mi corazón Bien metido en la acción Efa calma tu y Anton Eres libre de toda culpa esta fue mi decisión Atrapado Y no encuentro la salida que se ha hecho de mi vida No lo sé estoy perdido Yo voy a andar Me la tengo que rifar Por las calles voy a andar Endido en soledad Esto me va a matar Yo soy original Nada me va a cambiar Yo tengo que ganar Yo tengo que ganar Dile quien tu eres siempre listo pa juzgar Hago lo que hago Bueno o malo Ellos van a criticar Soy o sigo en lo mio Perfil bajo y sencillo Solitario Yo no creo en tener muchos amigos Confirmado 100% Si no son acciones Las palabras se las lleva el pinche viento Cuando yo andaba en la prisión Se olvidaron del viejón Pero menos de mi compa el Chanodón Ese vato fue leal De que andaba en el penal Es muy raro que se acerquen Y que sean un real Hay que andar Bien al tiro pa chamear Apilando aquí la feria Aunque sea ilegal Me va bien Me va mal Pero sé de no ragar Ni que pase lo que pase Nada me va a hacer cambiar Estoy demente Es seguro y está presente Tienes algo que decir Compas ven y dímelo de frente Andar Me la tengo que rifar Por las calles voy a andar Endido en soledad Esto me va a matar Yo soy original Nada me va a cambiar Yo tengo que ganar Yo tengo que ganar Yo no Y lo haré